Los amores Los amores que se marchan y no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado muy adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero tú me has tocado muy adentro Y quedaste grabada en mi corazón Amigos de Oxi Televisión y Rocola Peruana Muy buenas tardes Espero que todos hayamos celebrado la fiesta de la patria 203 años de nuestra independencia del Perú 203 años, mi chico Así es, maestro Moisés ¿Cómo dice esa canción? Uy Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Toda la vida señores Toda la vida con nuestro país Con nuestro Perú Al cual lo llevamos siempre en el corazón No solo los que vivimos todavía en nuestra patria Sino todos aquellos Que están fuera de nuestra patria No, y feliz Yo también luchito de ver el fervor en las calles Todo con su hincha, la banderita Este año se ha celebrado como nunca Porque parece que la selección hubiera ganado Uy, parece No importa Pero como queremos tanto a nuestra patria La hemos celebrado con todo el fervor Como se merece nuestro Perú Y veíamos a Fito Balareso Cantando este vals Composición de Oscar Hidalgo Un peruano Que originalmente ustedes saben Que lo hizo en ritmo de cumbia Pero Fito como Ya casi como un peruano Como el otro día dijeron Ya está Tiene corazón peruano Porque también estuvo casado Mi amigo Fito, claro Casado con una peruana Un abrazo Fito Saludo Fito Tú sabes que aquí Gracias por ese amor a la música En Oxi Televisión Y en Rocola Peruana Siempre te llevamos Te queremos mucho Y bueno Siempre te recordamos En cada En cada momento Sí Sí Esta semana que fue Vez de la Patria Moisés Estuvimos trabajando Con el maestro Jaime Ito Uy, caramba Sí Uy, el maestro Cosa mayor Un saludo Y también con Maritza Rueda La tumbecina de oro Que espero que siga cantando Tan lindo como lo ha hecho Excelente Fue una tremenda actuación De Maritza Rueda Maritza, felicitaciones Cautivaces al público presente Aquella tarde Y con la guitarra Pues del maestro Jaime Ito También quiero saludar A los muchachos de Macanudo De Tacna Por supuesto Que en esta época Han hecho bastantes presentaciones Se han ido a Calama Por una fecha Y se quedaron Tres días Bueno Y el que puede Puede Y ese es bueno Yo también les voy a contar Amigos Que también Tuve la oportunidad De ir a Ica ¿No? Y ver pues A mi gran amiga Integrante De Rocola Peruana Como es Rosalba Uribe Y poder acompañarla En esta fiesta de la patria Hemos pasado unos momentos Maravillosos Momentos musicales Extraordinarios Hoy día tenemos un programa Pero brutalmente Dice que A motivo de eso Ha nacido un nuevo trago En Ica Hay muchos tragos Macerado En Uchito Se los han quedado Acá nuestro productor Jorge Pesante Se ha quedado con la gana De probar esos ricos macerados Pero Ya los vamos a traer Y los vamos a exponer aquí Aunque no somos Entre Pisco y Nazca Pero de todas maneras Siempre es bueno un traguito Y nos vamos Nos vamos a llevar Ese trago para cepo De todas maneras De todas maneras Bueno y como recordamos A Ica Y a Rosalba Y a todas las familias Y a todos los que estuvieron presentes Queremos Este Presentar Y recordar A Fito Precisamente En esa gran presentación Que tuvo en Ica En el Festival de la Vendimia Nos hicieron llegar A través de Criollitos al Mediodía Con mi hermano Víctor Torres Este video Que queremos publicarlo Queremos ponerlo A consideración de ustedes Es un tema De su compatriota Segundo Rosero Pero Vaya Esos momentos maravillosos Que vivimos en Ica Y hoy Los recordamos Así que con ustedes Es Criollitos al Mediodía Salud Víctor Torres Salud 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 Por favor la cantamos ¿O qué? Por favor cantamos Esta canción Queremos ver Que toda la gente Cante Que esté alegre Esa noche ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida Si estás prendida En mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo En mi ser? Y si supieras De veras Lo que eres Para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes sabor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida Si estás prendida En mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo En mi ser? Y si supieras De veras Lo que eres Para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes sabor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás 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 Muchas gracias Muchas gracias Hotel Loma Hermosa Un ambiente agradable Y acogedor Donde la tranquilidad Marca la diferencia Habitaciones Con vista panorámica A todo el distrito De Niepos Habitaciones confortables Individuales Y matrimoniales Con baño privado Agua caliente Comunicación Por intercomunicador Servicio de cable Y wifi Luces con sensor De movimiento Y cámaras de seguridad Hotel Loma Hermosa Ubicado estratégicamente Frente a la plaza de armas Quiero un progreso Dos ochenta Niepos Que momentos señores Que momentos vividos Que momentos musicales Que quedarán siempre En el corazón De todos nosotros Porque esto es Rockola peruana Por Oxi Televisión La música popular La música que se siente La música que se toca La música que se canta Con todo el corazón Esa música que daña Al corazón Esa música que da sed No me dices No me dices No sé Y ese es para cortarse Con galleta de soda Bueno Quiero aprovechar Antes de presentar Algo muy especial Aquí en Rocola Peruana Saludar A doña Virginia Montermoso Gracias por vernos Por siempre ser La impulsora De tantos proyectos Interesantes Igualmente para Don Guillermo Montermoso Para la familia Ana De Ana Mateo Herrera Que siempre está Dándonos ánimos Para seguir Y presentarles No solamente Las canciones Sino a muchos artistas Que pronto pronto Irán desfilando Por este escenario De Rocola peruana Moisés Para mi hermano William Daniel Allá en Medellín Por supuesto Y para mi es un orgullo Ver Como avanzan Los artistas Los músicos En este país Y mucho más orgullo Cuando sé Que la canción Es de mi hermano Moisés Canto Que hoy por hoy Va a presentar Su canción Para curarme el corazón Mira que tal Título Maestro Moisés Necesito ¿Qué pasó? Necesito esos traguitos Que te tomaste en Ica No me delate Por favor Que una vez al año No hace daño Señores Bueno Es un trabajo musical Hecho con muchísimo cariño Bueno En la parte musical Por supuesto Muchito García Claro que sí Los arreglos Y Es un producto Que hice en Dagna Con el apoyo de De John Leiva Del local De Rompe y Rafa De mi amigo Paul Pelá Es un saludo Para él Ya estaremos por ahí Ya estaremos por ahí En las cámaras Renzo Chura Gabriel Cárdenas Y producción Johncito Leiva La colaboración De los maestros músicos ¿No? Pedrito Mendoza Paul Peláez Álvaro Morales En el saxofón Y la participación De los amigos Como Ángela Ángela Basigalupo Un abrazo Angelita Gracias por tu apoyo Y bueno El maestro Tú lo has conocido El maestro Carlitos Osorio Del Perú Por supuesto Que hace su debut Como actor De primera línea Un saludo Y mi agradecimiento Para todos Y para todos Tangna Por ese cariño Y desde ya Darles un abrazo También Porque ya Ya falta poco Para la fiesta Y ya estamos De mantener largo En Tangna Celebrando El aniversario Déjame felicitarte Moisés Déjame felicitarte Por este gran trabajo Por este bonito equipo A Johncito Leiva Tremenda visión Para poder hacer Este tipo de proyectos Aprovecho en este momento Muy crucial Y muy bonito Mandarle un saludo A mi querida Madrecita Carmen Zapata Oh Carmencita Yo también quiero saludarla Que yo sé que hoy Nos está viendo Está viendo Rocola Peruana Sentadita ahí Y hoy Bueno Mamita Vamos a presentar El video justo De Moisés Que es como un hijo Para ti también Entonces A nivel nacional Por Oxi Televisión Desde Rocola Peruana Vamos a presentar Esta composición Del maestro Moisés Canto Cantándonos Su propia inspiración Titulada Para curarme El corazón Recordando tu adiós Ese duro momento Con tragos de licor Quiero matar Quiero matar mi dolor Sirva más Por favor Para arrancar de mi boca El sabor a traición Que me ha dejado Su adiós Y quedé solo Beber en una copa Beber en una copa Todos tus recuerdos Ya no quiero amarte Tengo que olvidarte Quiero un aborto Para curarme Para curarme Corazón Y quedé solo sin ti Llorando tu adiós Llorando tu recuerdo De cantina en cantina Sin poderte olvidar Como un triste payaso Voy por la vida riendo Como el corazón destrozado Solo sin tu amor Ya no quiero amarte Tengo que olvidarte Beber en una copa Beber en una copa Todos tus recuerdos Ya no quiero amarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Quiero un aborto Para curarme el corazón Para curarme el corazón Necesito arrancarme del alma Necesito arrancarme del alma Este amor Para curarme el corazón Y a ti pero por favor Deme otro trago Que yo quiero ahogar esta tristeza Para curarme el corazón Para curarme el corazón Gracias ¡Gracias! Felicitaciones maestro Gracias maestro Un éxito que nace aquí En Rocola, Peruana y Poroxi En Rocola, Peruana y Poroxi En Rocola, Peruana y Poroxi Como dice maestro Jaime Ito Un obrero nada más Un obrero Un obrero Un obrero Saludos para maestro Jaime Ito Y siempre lo tenemos en cuenta Unos comerciales Y seguimos con más En Rocola, Peruana y Poroxi Televisión Del Paisa Cevichería Lo mejor en pescados y mariscos Urbanización Primavera H1 Amigos de Rocola Peruana y continuamos con el programa y este es un momento muy especial vamos a mandar un gran saludo para Oscar Torres desearte hermano lo mejor que sigas poniendo esa fortaleza y esa fe que tiene en nuestro Señor Jesucristo Un abrazo, un abrazo y mi cariño Oscar sé fuerte hermano todo se puede en Cristo Jesús que sigas recuperándote hermano queremos verte como siempre con todo lo que tú nos das a todos los artistas nacionales y extranjeros también ¿por qué? porque ya tienes seguidores en México en Ecuador felicitaciones hermano queremos verte pronto nuevamente en radio la nueva imagen poniendo tu buena música y como y como Rocola Peruana Yoxi Televisión queremos darte este tributo merecido por supuesto con esta gran composición tuya titulado La Niña bolero peruano señores bolero peruano La Niña de Oscar Torres ¡Gracias! 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 Abri a los ojos recién a la vida tan linda y tan tierrina niñez cambió sus muñecas por lindos collares sus labios también coloreó salió por las calles tan linda y preciosa igual que una rosa de amor la viste canalla y la enamoraste y por su inocencia se dio la niña llora la niña sufre la niña grita me muero por un canalla por un malvado que su vida le destrozó la niña la niña llora la niña sufre la niña grita me muero por un canalla por un malvado que su vida le destrozó que su vida me muero me muero me muero me muero Abría los ojos recién a la vida Tan linda y tan tierna niñez Cambió sus muñecas por lindos collares Sus labios también coloreó Salió por las calles tan linda y preciosa Igual que una rosa de amor La viste canalla y la enamoraste Y por su inocencia se dio La niña llora, la niña sufre La niña grita, me muero Por un canalla, por un malvado Que su vida le destrozó La niña llora, la niña sufre La niña grita, me muero Por un canalla, por un malvado Que su vida le destrozó Que su vida le destrozó Que su vida le destrozó Amigos de Rocola Peruana, estamos muy felices Estamos viendo nuestros saludos Conectados están nuestros grandes amigos Los que siempre nos siguen semana a semana Y todos los miércoles por Oxi Televisión Saludos para Ica, para mi hermano Johnny Cabrera Mi hermanito de toda la vida El hermanito que la vida me dio Saludos también para mi familia Para Gustavo Bravo y su esposa Para Carito Criollaza Para Café Rafael Todos conectados Ahora aterrizamos en Criollaza Así amigos, queridos amigos Bueno y siempre me hace acordar Johnny Cabrera me hace acordar de Ica Así que si hablamos de Ica Tengo que pues saludar a mi hermana Rosalba Uribe Integrante también de Rocola Peruana Ella ha grabado temas ya Para el proyecto Rocola Peruana Y pronto estaremos haciendo ya Los videos click, por supuesto De la mano de Jorge Pesantes Y de Oxi Televisión Gracias por el apoyo Gracias por la convocatoria Pasé un fin de semana extraordinario Moisés, te cuento Uy, ya me imagino Luchito Con todo, todas esas bondades de Rosalbita Aparte de los brindis Aparte de los brindis Y hemos querido hacer un pequeño Pequeño tributo a esas presentaciones A medida que pasen los programas Vamos a sacar más este Más este Reels Pero antes de que presentemos esto Quiero mandar saludos a la familia Terraza Bendezú Grandes amigos que nos han dado Pues unos ejemplares Unos macerados riquísimos De manzanilla De coca De, creo que de eucalipto De menta Vinos y piscos En realidad son una familia Que produce como todo Ica Es una ciudad vitivinícola Y eso es importante Claro, yo sabe que yo estuve viviendo en Ica Por supuesto Un buen tiempo En la casa de nuestro amigo Claro, Manuel Canela Manuel Canela Para quien también un abrazo fuerte Saludos para todos nuestros amigos de Ica En la casa de Mamá Crisanta Pues, cómo olvidarme eso Que nos han hecho llegar Los saludos Porque Rosalbita ha estado publicando Parte de la presentación Y muchas gracias a todos Por acordarse siempre De este servidor Y también de los artistas siqueños Así que Rosalbita Saludos para la manager Vita Para mi sobrino Edu Gracias, gracias sobrino Por llevarme hasta la agencia Porque no sé No sabía cómo llegar No, ya no conozco a Comayo A Comayo ha cambiado Lo malo que te ha llevado Sin las botellas Fue bichita Ahí, ahí se fue Bueno, con todo cariño para ustedes Amigos de Rocola Peruana Vamos a presentar este reel De Ica De Rosalbita Uribe Bueno, yo acompañándolo en la guitarra ¡Feliz 28, amigos! ¡Vamos, chicas, chicas! ¡Vamos, chicas! Argumentando Me tienes mala suerte Pocas contando y a la cripte Las razones de mis placas ¡Ah! 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 A ver chicos, 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 compañeros, por favor, yo quiero cantar con todo el público. Y si tocamos aquí con ustedes, cantar conmigo ellos a través de su voz. Por favor, me ponen conmigo, ya la ven, y vamos a salir. Uno, dos, tres. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Cuándo es el certamen? ¿Cuándo son los certamenes que se vienen? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuándo es la actividad más próxima que tienen ahorita planificada? ¿Ya la tienen? ¿Cuándo es la actividad? 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 Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones y hasta una nueva oportunidad. Espero tenerlos y saber siempre de ustedes. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Los comerciales y volvemos amigos de Rocola Peruana. La Volve. Y empieza nuestro homenaje para el Cepo, señores. Para el Cepo. Que viva el Cepo. Cepo. Y entonces hemos traído, y hemos traído a nuestra invitada especial, precisamente muy cerquita a su tierra. Dice que ha venido en aeroperú. Diría en aeroxingo, más rápido. ahí el paisita sabe está con nosotros, Joana Torres desde Cajamarca, ha venido precisamente a ser parte de este equipo de Rocola Peruana y a cantar lo mejor de tu repertorio, ¿es sí o no? Sí, claro, este, querido Luis mira, hemos venido con mucha emoción este, y gracias por la invitación este, al a mi paisano, Jorge Pesantes, muchas gracias, muy agradecida de que hoy de nuevo esté acá con ustedes, con mucho gusto este, voy a deleitarles unos temas, ¿no? Por supuesto, Yonita, queremos saber ¿cómo está Cajamarca? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor? ¿Cómo está la gente? En Cajamarca hay mucho verano, Luisito muchísimo verano, este, el clima es templado, nada que ver con Lima, la verdad Y te puedo preguntar, ¿qué sabes tú de esa bella tierra del Cepo? ¿Sabes algo? Mira, he pasado nomás por ahí y la verdad, este, me parece un pueblo muy bonito muy acogedor tiene unos lindos paisajes y bueno, espero conocer ¿no? Espero que nos lleve acá el paisano Jorge Pesantes yo estoy emocionada la verdad Le han dicho que hay la especialidad un seco de gallo sí, buenísimo buenísimo también el seco de cabrito también hay buenos chicharrones ahí también hay los cuyes el cepo es lo máximo y la verdad tiene un muy parecido con yatún Cajamarca muy parecido al cielo porque tiene cataratas también vamos con el cepo somos cepos creo que todos los pueblos de nuestro país tienen una magia encantadora por ejemplo si yo hablo del cepo tendría que acordarme también de los médanos que hay en Huacachina en Ica ¿no? creo que todos nuestros pueblos son bellos y creo que el cepo también es algo especial según nos ha contado nuestro gran amigo Jorge Pesantes que quiere mucho esa tierra Dios permita que podamos estar pues y cantarle y si no vamos igual desde acá de Lima le cantamos con el corazón le mandamos los videos le mandamos en los videos claro así que Joanita te vamos a comprometer a cantar porque no queremos no queremos que hable mucho claro adelante nomás con la guitarrita porque Joanita habla bastante hoy está con nosotros Omar Quintana que era parte precisamente de la agrupación que formó Joanita antes de la pandemia ha quedado el charanguista y yo ¿no? mi amigo Omar Quintana Omarcito bienvenido gracias por estar acompañando aquí a Joanita esta tarde algunas palabras para Rocola Peruana si claro a mi es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes junto a Joanita Torres un honor por estar haciendo este trabajo musical bueno Omar Quintana director del grupo Cantu de música latinoamericana pues ahora estoy invitado con este proyecto ¿no? con Luis García sé que tu grupo está en el extranjero ahora y tú te has quedado o no te han querido llevar se quedó con Joana Torres creo que Joana Torres este paga más bolos está mejor nada y saludo para la para mi mamita América Megalejo también que está en Sintonía doña América saludos 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 señora América que te quiere mucho y a mi hijo Joaquín también que está y ahora va nuestra primera canción para el cepo y dice así Maestro Moisés ¿cómo es? a ver eso sí saludos para el cepo Valeria Valeria y la negra préstame tu sala para seguirle a mi palomito él se me fue dejando su nido sin que le diera ningún motivo sin que le diera ningún motivo cruzando montes se me fue volando en esa casa se halla prisionero todos me dicen debe rescatarlo dejando en vuelta vida y corazón dejando en vida vida y corazón eso sí esa guitarrita saludos para el cepo muchos saludos para la gente de Cajamarca eso sí Ivánita eso de arriba de arriba de arriba si tú me quieres mándame una carta en esa carta manda tu retrato entonces sí sabré que me quieres con todo el alma vida y corazón con todo el alma vida y corazón y viene el pasito de el águila sí sí esa guitarrita maestro un sor sor ay cariño todavía ay cariño todavía mañana cuando me vaya como será pasado cuando me ausente como será ay cariño todavía ay cariño todavía mañana cuando me vaya como será pasado cuando me ausente como será ¡Seguimos! ¡Eso sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Con la alegría! ¡Eso! ¡Eso es zapateadito! Jorge Pesantes ¡Ush! 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 ¡Eso! ¡Aquí la me... ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Viene! ¡Aquí la negra, préstame tus alas Para seguirle a mi palomito Él se me fue dejando sumido Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se me fue volando En esa casa se haya prisionero Todos me dicen debe rescatarlo Deja de frente vida y corazón Deja de frente vida y corazón ¡Eso sí! ¡Ese charequito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será. Eso sí, ush, 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 eso. Saludos para todos los amigos del CEPO, aunque no los conozcamos, pero este es nuestro pequeño homenaje desde Oxi Televisión y Rocola Peruana. Y saludos también para nuestro productor y amigo Jorge Pesante, que esta tarde siempre apoyándonos en esta gran tarea de Rocola Peruana para todo el Perú y el mundo. Unos comerciales y volvemos amigos. Del Paisa Cebichería, lo mejor en pescados y mariscos, Urbanización Primavera H1. Seguimos con la música. Eso sí. A ver, todos bailando, todos saltando. Y saquen sus parejas. ¡Voren de este paisita! Quiero verles bailar a los integrantes. ¡Eso! ¡Vamos con el guaynito! ¿Cómo se llama esta canción, Ibarita? ¿Cómo se llama esta canción? La mala hierba, Luchito. ¡Ay, ay, ay! Esa soy yo. ¿Así se llama? ¡Oiga! ¡Joana Torres! ¡La mala hierba! ¡Vos que encanta! ¿Qué dices, Luchito? Dicen que soy la mala hierba. ¡Vamos, Ise! ¡Vamos! La mala hierba, la hierba mala, la mala hierba mala, la mala hierba mala, la mala hierba, esa soy yo. ¡Sí! ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Qué conocen? La mala hierba, la mala hierba mala, la mala hierba mala, la mala hierba mala, la mala hierba mala. ¡Eso es tú! La mala hierba mala, la mala hierba mala, la mala hierba, esa soy yo. Guerritas verdosa, cuantos tus males, de los que te miran, de los que se fueron, de los que se fueron, de los que no vuelven, de aquellos que hablaron, de la mala hierba. De los que se fueron, de los que no vuelven De aquellos que hablaron de la mala hierba Hallarás quien te pretenda, hallarás quien te prefiera Pero que te quiera como Lucho, nunca Pero que te quiera como Mochi, nunca Hallarás quien te pretenda, hallarás quien te prefiera Pero que te quiera como Jorge, nunca Pero que te quiera como Sara, nunca Hallarás quien te pretenda, hallarás quien te prefiera Pero que te quiera como Juana, nunca Pero que te quiera como Sara, nunca Hallarás quien te pretenda, hallarás quien te prefiera Pero que te quiera como Berta, nunca Pero que te quiera como Rosa, nunca Hallarás quien te pretenda, hallarás quien te prefiera Pero que te quiera como el cepo nunca Pero que te quiera como el cepo nunca Unos comerciales y volvemos amigos Con este homenaje para el cepo señores No se puede Ay, olvidar lo que se quiere Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Ay, algún día entre eso Yo soy Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay, algún día entre eso Yo soy Ay, algún día entre eso Yo soy Ay, cuando ya no exista yo Ay, cuando ya no exista yo No se puede Llegar a la casa Oliendo borracho Y a puro lindón Todo Y si eres mujeriego Y yo pienso Que eso es verdad No se puede Ay, no se puede Esta noche Yo te voy a dar Mi zapatazo Por la cabeza Y si tanto Te voy a dejar Si se puede Si se puede Si se puede Olvidar este amor Y si se puede Y si se puede Yohanita Torres Gracias por haber venido Yohanita Por haber venido De Cajamarca Como tú dices En tu chingo Chingo aéreo El traero chingo Tiene su barra Están los fans Y para todos los amigos Que están en el programa También Muchas gracias Gracias por vernos Y ahora nos despedimos Para Dejarlos a leer Con esta canción Para el cepo ¿No me dices? Para el cepo Claro Para mi gente de Tarna Ahí está Un abrazo fuerte Angelita Desde el cepo hasta Tarna Pedro Y dice así señores Hasta la familia de Quintana Está bien ahí Hasta el próximo miércoles Y así Y que vive el cepo Encontré una sirena Como, 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 dice En la orilla Pescadores Encontré una sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Sirena encantadora Esa es una linda canción de la sirena Encontré una sirena encantadora Esa es una sirena encantadora Esa es una sirena encantadora Esta guitarrita Esta guitarrita Maestro Luis García Saludos para la gente del cepo Para que se escuche bonito Esa es una linda canción de la sirena Es una linda canción de la sirena Es una linda canción de la sirena Esa es una linda canción de la sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de la sirena Encontré una sirena encantadora Préstame tu mandolina Para disipar las penas Que me siento enamorado Para disipar las penas Que me siento enamorado Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron a entonar Los dulces trinos del amor Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron a entonar Los dulces trinos del amor Amigos de Rocola Verona y Oxi Televisión Hasta el próximo miércoles Nos vemos Nos vemos en el cepo